Hola, aquí el Dr. San Agustín. En este vídeo voy a hablar del lupus eritematoso sistémico. ¿Y qué es el lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune que, como el término sistémico indica, puede afectar a cualquier órgano o tejido. El término eritematoso nos dice que uno de los tejidos que está afectado es la piel. Y lupus significa lobo en latín. Se empezó a utilizar porque la forma del enrojecimiento facial a los médicos les recordaba el pelaje de la cara del lobo. Teniendo en cuenta que se clasifica dentro de las enfermedades reumatológicas, podemos deducir que también estará afectado el sistema locomotor, concretamente las articulaciones y podremos encontrar artritis y artralgias. Este razonamiento nos sirve para recordar que las manifestaciones clínicas que se ven con más frecuencia son las de la piel y mucosas junto a la afectación articular. Y así sucesivamente podremos encontrar afectación de otros órganos como el sistema cardiovascular, pulmonar, renal y otros que iré comentando en el video. ¿Cómo evoluciona? Su evolución es en forma de brotes y remisiones que puede variar mucho en su intensidad y puede manifestarse de una forma clínica y serológica muy variada. Esto puede ser muy diferente entre distintos pacientes con la misma enfermedad y además se puede solapar con otras enfermedades autoinmunes. Esto nos complica el tema y hace que el diagnóstico a veces sea difícil. Por eso hay unos criterios clínicos y serológicos que se deben valorar para establecer el diagnóstico y que después comentaré. A pesar de la variabilidad a nivel individual, la presentación clínica y serológica que aparece al inicio de la enfermedad es la que seguirá apareciendo durante el resto de la vida. Es decir, que en el mismo paciente seguirá el mismo patrón de presentación. ¿Cómo afecta según el sexo, edad y grupo étnico? Es más frecuente en mujeres, en edad fértil, entre los 14 y los 40 años y afecta 10 veces más a las mujeres que a los hombres. Se ve con más frecuencia y gravedad en la raza negra, después en asiáticos y por último en la raza blanca. Por cierto, antes de seguir recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos de medicina. ¿Cuál es la causa del lupus eritematoso sistémico? No se conoce exactamente, pero hay unos factores genéticos y ambientales que interaccionan para desarrollar una reacción autoinmune que desencadenará la enfermedad. Los genes hacen que la persona esté más predispuesta a desarrollar el trastorno por acción de factores ambientales. Consiste por una parte en que las células inmunes están predispuestas a valorar como extrañas células que son del propio organismo y hace menos efectiva la eliminación por parte del cuerpo de residuos de las células propias que han sido destruidas. Es decir, a un defecto en los mecanismos de regulación o de depuración. Los factores ambientales que pueden precipitar la activación de los factores genéticos y que se desarrolle la enfermedad pueden ser la radiación ultravioleta de la luz del sol, el tabaquismo, virus, bacterias, fármacos como la isoniazida, hidralacina o la procainamida que pueden dar lugar a lupus inducidos por fármacos y también las hormonas sexuales como los estrógenos. Los estrógenos parece que son la causa de que las mujeres en edad fértil lo padezcan con mucha más frecuencia que los hombres. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que se desarrolla la enfermedad, el lupus? Los factores ambientales comentados inciden en la célula y se daña su ADN de forma que las células sufren una muerte celular, una apoptosis. Como consecuencia, los elementos internos de la célula, tanto el citoplasma como del núcleo, ADN, histonas, proteínas, pasan al espacio extracelular e incluso al torrente circulatorio. Lo que ocurrirá es que las células plasmáticas reconocerán estas partículas como antígenos, es decir, como si fueran extrañas y se empezarán a producir autoanticuerpos para atacarlas. Si añadimos que el organismo es menos efectivo eliminando estos autoantígenos circulantes o cuerpos apoptópticos, habrá más elementos que serán reconocidos como extraños por las células inmunes y empezarán a producir más autoanticuerpos. A estos autoanticuerpos se les llama anticuerpos antinucleares porque atacan partículas que proceden del interior del núcleo de las propias células destruidas. Es decir, a estas partículas se les llama antígenos nucleares y a la reacción autoinmune contra ellas se les llama anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos en condiciones normales se unen a agentes infecciosos o tóxicos externos, pero en el caso del lupus se unen a estas moléculas o partículas del propio organismo. La consecuencia es que se forman inmunocomplejos o complejos antígeno anticuerpo que circularán por la sangre y acabarán depositándose en capilares de la piel, articulación, riñones, corazón y muchos otros tejidos. Esto atrae otra vez a más células del sistema inmunitario y se activa el sistema del complemento que dará lugar a una reacción inflamatoria en los tejidos afectados. Este es el origen de la sintomatología del lupus. A estas lesiones causadas por inmunocomplejos antígeno anticuerpo se llaman reacción de hipersensibilidad tipo 3. A su vez, durante este proceso en muchas ocasiones también aparecen anticuerpos contra los eritrocitos y leucocitos y otras estructuras que propiciarán sufagocitosis y que sean destruidas desencadenando síntomas adicionales. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Y con qué síntomas suele presentarse el lupus eritematoso sistémico? El caso clínico más frecuente es el de una mujer en edad fértil que presenta una erupción eritematosa cutánea en la cara, artralgias, es decir, dolores articulares y fiebre sin causa aparente. La piel y las articulaciones son la afectación más frecuente seguida de los síntomas generales y también los llamados constitucionales. Si vamos paso a paso nos podemos encontrar la afectación de la piel en el 90% o más de los pacientes siendo típico el eritema malar o en alas de mariposa en un 80%. Se caracteriza por un enrojecimiento típico en las mejillas que recuerda la forma de unas alas de mariposa. Es la forma más frecuente del lupus cutáneo agudo cuando la enfermedad está activa y no dejan cicatriz. Puede haber lesiones cutáneas crónicas irreversibles como el lupus discoide que son unas placas eritematosas en forma de disco que aparecen principalmente en cuero cabelludo y cara y pueden dejar cicatrices abultadas. El lupus cutáneo subagudo se caracteriza por áreas de piel con lesiones en forma anular policíclica, es decir, lesiones rojas en forma de anillos con bordes bien definidos que se superponen y tienen formas y tamaños variables. Un signo cutáneo muy frecuente es la fotonsensibilidad, es decir, reacciones exageradas en zonas expuestas al sol. Es una característica común de las lesiones cutáneas que he comentado. La panaliculitis, que sería una afectación de la grasa subcutánea y que deja ondulaciones o depresiones en la piel, también se puede presentar. También puede haber úlceras en la mucosa de la boca o incluso la nariz. Pueden presentar alopecia, fenómeno de reino o urticaria. La afectación de las articulaciones se da en un 90% de los casos. Es habitual la presencia de artralgias y en algún momento suelen presentar artritis. Normalmente afecta a manos, pero también a muñecas, codos, rodillas y pies. Las mialgias también son frecuentes. Los síntomas constitucionales o generales se dan en un 80% de los casos. Astenia, fiebre continua sin causa aparente, pérdida de peso… Esta sintomatología es muy inespecífica y obliga a descartar infecciones o neoplasias. Se puede afectar el riñón causando la nefritis lúpica en casi un 40% de los casos. Puede darse en forma de diferentes tipos de glomerulonefritis y la presentación clínica es variada. Puede ser asintomática, haber hematuria, con o sin proteinuria o a perecer en forma de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Otra forma de presentarse es la serositis, que es la afectación de la serosa, que es la capa externa de los órganos. En el caso del pulmón afectaría la pleura, dando lugar a pleuritis en un 10% de las ocasiones y puede llegar a dar una insuficiencia respiratoria. En el caso del corazón afectaría al pericardio, dando lugar a pericarditis en un 10% de los casos y que podría llegar a dar una insuficiencia cardíaca. En el caso del corazón también puede afectar a otras capas como el miocardio y el endocardio, dando lugar a miocarditis y endocarditis. Un caso específico es la endocarditis de Lippmann-Sachs, que se caracteriza por unas vegetaciones que aparecen a nivel de válvula mitral y están formadas por acúmulos de fibrina y células inmunes. También puede actuar a nivel de sistema nervioso, dando lugar a cefalea, neuropatías periféricas, convulsiones y psicosis. A nivel ocular puede afectar cualquier estructura del ojo. La más frecuente es la queratoconjuntivitis seca, que es consecuencia de la asociación al lupus de un síndrome de Sjogren. También puede haber otras afectaciones como vasculopatías de la retina, neuropatía óptica, episcleritis uveitis anterior. Puede haber afectación gastrointestinal en un 40% de los pacientes. Pueden ser debidas a infecciones víricas o bacterianas, pero también secundarias a efectos adversos de la medicación. El lupus puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo, dando lugar a esofagitis, hepatitis lúpica, pancreatitis aguda, enteropatía con pérdida de proteínas, peritonitis o isquemia y vasculitis mesentérica. Hay trastornos hematológicos que también se pueden presentar y son bastante frecuentes y pueden afectar tanto a eritrocitos, leucocitos o plaquetas. Podemos encontrar una anemia por enfermedad crónica. También puede deberse a hemólisis o secundaria afectación de órganos por parte de la enfermedad, nefropatía, hemorragias. La leucopenia se da en el 50% de los pacientes y puede ser secundaria a una neutropenia o a alipopenia. También puede haber una plaquetopenia o trombopenia que suele ser ligera. En casos en los que la enfermedad está activa también puede haber esplenomegalia, adenopatías. Podemos también encontrar comorbilidad, es decir, asociación con otras enfermedades. Puede haber inmunodeficiencias, osteoporosis, necrosis vascular, fibromialgia, enfermedades tiroideas o el síndrome antifosfolipid. Si se asocia al síndrome antifosfolipido puede haber episodios de trombosis o abortos espontáneos. Los pacientes con lupus también pueden presentar complicaciones infecciosas graves a nivel de la piel, aparato respiratorio, urinario, hasta en un 50% de los casos. Suelen ser debidos a infecciones bacterianas, pero también a infecciones micóticas oportunistas, secundarias a la terapia inmunosupresoria. En el caso de que encontremos fiebre en un paciente con lupus siempre hay que descartar el que haya una infección e incluso una neoplasia y no atribuirlo directamente a la propia enfermedad. ¿Qué anomalías de laboratorio podemos encontrar? Los anticuerpos antinucleares, ANA. Es una prueba muy sensible porque está presente en casi todos los pacientes, pero no es muy específica porque también se puede dar en otras enfermedades autoinmunes. Si es negativo, es raro que el paciente tenga un lupus. Los anticuerpos anti-DNA-TS, que son muy específicos del lupus y correlacionan con la severidad del lupus. Los anticuerpos anti-SM o anti-SMIT, que actúan contra ribonucleoproteínas pequeñas. Los anticuerpos anti-RNP y los anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos anti-SSA-Rho y anti-SSB-LA, que se asocian al síndrome de sogeren secundario y al lupus neonatal, también pueden estar presentes. Los anticuerpos antifosfolípidos no son tan específicos para el lupus y actúan contra fosfolípidos. Pueden ser de tres tipos. Anticuerpos anticardiolipina, IgG e IgM, que pueden dar falsos positivos para sífilis, el anticoagulante lúpico y el anticofactor antibeta-2-guilicoproteína. Ya hemos dicho que el lupus puede desarrollar un síndrome antifosfolípido que se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad con trombosis venosa profunda y abortos de repetición, que ya comenté en otro vídeo. Otro hallazgo analítico en el lupus es el descenso de las fracciones C3 y C4 del complemento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico y se tienen en cuenta tanto los síntomas como los signos y los resultados del laboratorio. Para facilitar este diagnóstico se han usado unos criterios del Colegio Americano de Reumatología y desde 2012 se usan unos nuevos criterios del grupo SLICC y que tienen en cuenta los datos clínicos y el laboratorio que he explicado. Se deben cumplir cuatro criterios, pero ha de haber al menos uno clínico y otro inmunológico o que haya nefritis lúpica y ana o anti-DNA positivos. Los criterios clínicos son Afectación cutánea, que puede ser alguna de las siguientes. Lupus cutáneo agudo o subagudo, lupus cutáneo crónico, ulceras orales, alopecia no cicatricial. Artritis de dos o más articulaciones. Serositis. Nefritis. Síntomas neurológicos. Afectación hematológica, que puede ser alguna de las siguientes. Anemia hemolítica, leucopenia menor de 4.000 mm³, linfopenia menor de 1.000 mm³ o trombopenia menor a 100.000 mm³. Los criterios inmunológicos son ANA, anti-DNA DS, anti-SM, complemento bajo, test de CUMS directo y anticuerpos antifosfolípido. Teniendo en cuenta esto, está claro que, como siempre, habrá que hacer una anamnesis, exploración física por aparatos y las analíticas de sangre y orina correspondientes. También se pide una radiografía de tórax y un electrocardiograma y las pruebas adicionales necesarias según la sospecha de lesiones en otros órganos. ¿Cómo se hace el seguimiento? Lo normal es que la sospecha empiece en atención primaria y el diagnóstico definitivo y seguimiento se hagan en reumatología o medicina interna. El control será multidisciplinar e intervendrán diferentes especialidades en función de la forma en que evolucione la enfermedad de los órganos dañados. Al principio puede que el diagnóstico no sea claro, pero hay que informar al paciente de la sospecha. El curso en forma de remisiones y brotes y de posibles síntomas futuros. Esto hace imprescindible un seguimiento que idealmente debería ser cada tres o seis meses. ¿Cómo se hace el tratamiento? Lo primero que interesa es la prevención para evitar en lo posible los brotes y, si estos aparecen, que sean lo menos intensos posibles. Ya he comentado que habrá que hacer un seguimiento multidisciplinar de la enfermedad para detectar posibles complicaciones. Es importante que el paciente adopte una postura activa y se haga responsable del control de su enfermedad. Se aconseja evitar la exposición al sol, llevar unos hábitos de vida saludables en cuanto a dieta, ejercicio físico y evitación de tóxicos y controlar los factores de riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento farmacológico, se utilizan fármacos según la gravedad del proceso o las complicaciones. Hidrocloroquina, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, inmunosupresores como metotrexato, azacioprina, micofenolato y ciclofosfamida. Tratamientos biológicos como el Belimumab o el Rituximab en casos rebeldes. Y eso es todo. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos de medicina. Y compartir en redes sociales. Si tienes alguna duda o algún comentario lo puedes dejar en la parte de abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.